El Contra Club es un local básicamente dedicado a la música en directo, los conciertos, que se pueden ver de miércoles a sábados. El tipo de música más que nada es blues, rock, soul, funk y viene mucha gente, muy variada, con muy buen rollo y muy buen ambiente. Pues anécdotas en especial no tenemos ninguna. Sí ha habido el caso que nos hemos encontrado sorprendidos con visitas del tipo de Javier Bardem, Julieta Venegas, Natalie Portman y a todo esto nos hemos enterado básicamente en el momento que han entrado en el local. La gente es de una media de 20 a 40 años, es gente que sale por la latina y le gusta escuchar buena música sobre todo porque nosotros tenemos muy buena música, tenemos muy buenos disc jockeys y aparte por supuesto los conciertos. Dedicamos bastante atención a que sean conciertos de calidad y bueno pues os hago un llamamiento a todos para que vengáis al Contra Club a escuchar muy buena música. Sobre todo miércoles a sábados tenéis conciertos todos los días a partir de las 10 y media de la noche y vais a encontrar muy buena música de todo tipo, no nos cerramos a ningún género. Y por supuesto después de los conciertos hay unos disc jockeys super especiales y buenísimos que os harán bailar y disfrutar hasta las 10 de la mañana. Gracias.